¡Cumbia Callejera! ¡Cumbia Callejera! ¡Estamos de fiesta en mi tierra! ¿Cómo estamos amigos? Yo soy Víctor Yo soy John y somos Cumbia Steel Estamos aquí en las calles de Los Angeles mandando un saludo especial a toda la gente allá de Montreal para invitarlos este 12 de Julio al festival salvadoreño de Montreal Cumbia Steel, Chaka y Dread, muchos más artistas esto va a estar bueno mi gente así que ahí los quiero ver para que tienen party con nosotros Cumbia Callejera, mi amigo ¡Cumbia Callejera, baby!